...de público conocimiento que en estas medidas que ha tomado el gobierno nacional habría un subsidio que no iba a continuar y es con estas empresas que brindan un servicio de transporte. Pero bueno, hubo un acuerdo entre el gobierno de provincia y el gobierno nacional de seguir enviando ese subsidio, pero lo haría a través de la provincia. Entonces ahora se corría un rumor que en la distribución no le podría tocar a los municipios pequeños, como alrededor de 20.000 o 30.000 habitantes, que le iba a tocar a 4 o 5 municipios grandes de la provincia, entonces bueno, ahí estuvo el reclamo que venimos haciendo desde hace varios días atrás y que bueno, el ministro de gobierno me puso en contacto con el secretario de transporte de la provincia de Córdoba, inmediatamente yo alcé el teléfono, me contestaron y demás y bueno, el secretario de transporte de la provincia me manifestó que en esta semana se reunirían para tomar la decisión, pero que bueno, que le transmitiera al empresario que no se alarmara por la decisión que se tomara porque en la próxima semana a través del ministerio de gobierno nos iban a citar, por lo menos a la municipalidad de Anfune, para llegar a algún acuerdo, a llegar a alguna solución al respecto. O sea que bueno, de palabra es como que llegaría una solución más allá de la decisión de esta semana, sino en los próximos días de ver de qué manera. Yo también planteaba que si el municipio es necesario aportar alguna parte y poder subsidiar, no todo, o sea una pequeña parte, desde el municipio podríamos hacerlo por lo menos hasta fin de año y los primeros meses, más adelante no le puedo garantizar porque no sabemos cuál va a ser la situación económica, la de los próximos meses la hace y ver lo que contamos financieramente nosotros. Pero bueno, esperamos una respuesta del subsidio total que venía recibiendo esta empresa de que desde el gobierno de provincia se solucione esto.